Mi Dios Redentor Mi Rey Consolador A ti Todo el honor Eres paz A mi ser La luz De mi amanecer A ti Todo el honor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre en mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre en mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre en mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy 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 Siempre viviré, y por siempre cantaré, Tú eres mi todo, mi Jesús por Ti. Siempre viviré, y por siempre cantaré, Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, Tú eres mi todo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.